Y llegamos al gran clásico cuando cerraba la tarde en Santa Rosa de Conlara, se persinaba Junior Mendoza el ingreso de los protagonistas, el número 1 Tronquito de Malarue Mendoza, el número 2 Chick Ray de San Vicente y el número 3 Mágico de los Azulejos se ponían en acción con las últimas luces del día, pero frente a una multitud más de 4.000 espectadores que no se querían perder este clásico, iba a ganar el número 1 Tronquito de Malarue. Alegría para Juanchi, para toda la barra Mendocino, una barra espectacular, más de 300 personas acompañaban al número 1 Tronquito, fue segundo, el número 2 Chick Ray de San Vicente y tercero el número 3 Mágico de los Azulejos, así definía el número 1 Tronquito, el ídolo mendocino, el ídolo de Malarue que se vino hasta Santa Rosa de Conlara que en el mes de noviembre los espera todo con los grandes clásicos aniversarios.